Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Supongo que no sepa lo que es este lugar, ¿verdad? No, no lo sé. Esta es una casa de seguridad del Ministerio del Interior. Ya me imaginaba yo que ustedes me citaban aquí por algo referente a la situación de mi esposo, René. Él desertó, sí, pero yo soy revolucionaria. No me voy con él por un problema político. Me voy porque... Olga, sabemos que usted es revolucionaria. Mire, no voy a dilatar esto. Olga, usted debe vivir orgullosa de tener un esposo como René González. Él es un hombre excelente. Es un agente de la seguridad del Estado. Es tal el impacto de la noticia que recibe Olga, que por unos instantes no puede articular palabras. Queda con la boca abierta y con los ojos fijos en Gerardo, pero es como si no lo viera. El hombre comprende la situación y le toca uno de los antebrazos. ¿Le sucede algo? Por favor, ¿puede decirme de nuevo eso? Dígame que no estoy soñando. Su marido, René González, es un hombre de unos valores humanos excepcionales. Es un patriota que ha sabido situar su deber, su honor y su patriotismo por encima de sus intereses, de su amor por usted y su hija. Y sobre todo, ha sido capaz de arriesgar su vida por tal de hacer lo que se le ha pedido. Él es parte de una red que trabaja en las entrañas del monstruo para evitar actos terroristas a Cuba. Pero, ¿por qué llora? Por lo injusta que he sido. Cuántos pensamientos malos he tenido para con él. Algo muy dentro me decía que René no era un traidor, que él no podía hacerlo. No podía haberme equivocado con él. No. No. Dios mío, ¿qué clase de hombre escogí como el padre de mi hija? ¿Cuántos sacrificios habrá tenido que hacer para lograr esto? Y lo más grande de todo es que lo hace de incógnito, sin esperar que alguien lo alabe por su heroísmo. Sino todo lo contrario. Así es este trabajo, Olga. ¿Entenderá ahora que él no podía decirle nada a usted ni a nadie de su familia, por muy allegado y confiable que le fuera? Sí, sí. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Cuánta razón tenía Cándido, Dios mío? Él siempre confió en René. Fueron cinco años de martirio para mí. De pasar las noches insomnio. Usted no puede imaginarse las lágrimas que vertí creyendo que René era un traidor a todas las cosas que soñamos juntos. Él robó un avión en el aeropuerto de San Nicolás de Bari y huyó a Miami sin saber siquiera si le alcanzaba el combustible para llegar. Todo esto, así como las entrevistas concedidas a los reporteros y periodistas en la Florida, fue una estrategia montada por los servicios de inteligencia cubanos para poder encubrir su verdadera identidad. Pero hay algo que debe quedar bien claro. René la asama a usted y a Irmita de modo incomparable. Nunca pudo hacerse la idea de separarse de ustedes. De ahí su insistencia en que le acompañaran hacia los Estados Unidos. Sí, eso lo sé, lo adivinaba en sus cartas, en cada cosa que me escribía. En muchos de los papeles que me enviaba veía huellas de sus lágrimas al caer sobre el papel cuando le decía que yo no iría a pareja con él. Que mi hija no se criaría al lado de un traidor. Una vez le dije a Cándido, su padre, que si era verdad que René era de la seguridad cubana, no me alcanzaría los días de mi vida para amarlo y bendecirlo siempre como el hombre más grande que había conocido. Y hoy lo reafirmo. Nunca lo amaré lo suficiente como él merece. Nunca. Olga, usted ha hecho que me conmueva. René también debe vivir orgulloso de la mujer que tiene por la esposa. Claro. Ahora me explico por qué no podía hacerse a la idea de perderla a usted. Pero bueno, no es la hora de llorar, sino todo lo contrario. Pienso que debe sentirse aliviada con la revelación que le hemos hecho. ¿Verdad, Olga? Sí, por supuesto. No se imaginan el bien que me han hecho. Oiga, de más está decirle que esto no puede saberlo nadie. No, no. Oca, nadie. Ni el hermano de René, ni la madre. Y mucho menos, Irmita. Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Hailer Cañizares. Efectos, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés. Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar.